La historia del juego del calamar Ah, entré a un juego para ganar dinero, estoy tan feliz Los guardias están allá arriba, así que haré un poco de ejercicio Ah, no, esto pesa un chingo, a la verga Bueno, ¿cuándo empezarán los juegos? Hola, bienvenidos a nuestro nuevo juego, síganos Entra Aquí empezaríamos nuestro nuevo juego Ufa, qué buena, eh A ver si gana dinero Nuestro primer juego será luz roja, luz verde Pongo esto desde arriba Los lásers no pican, ¿verdad? Ah, sí pican, pendejo Ah, ok, 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 ok Tienen que decir, cuando digan luz verde caminan Y cuando digan luz roja se paran, ¿ok? Sí Jugaremos Muévete luz verde Me quedé quieto No, no quiero perder, ya Jugador 396 eliminado Espera, ¿qué? Matan a las personas si perdemos se está y debemos para ap